que tenemos en todo nuestro país, pero hoy le vamos a contar a usted específicamente del Departamento de La Paz para que esté más accesible y pueda visitar con toda la familia. Nos está acompañando David Samuel Luque Sánchez, quien es guía de turismo para darnos todos los detalles de cuáles son esos lugares que de repente usted como paseño no conoce y ya que ahora es un feriado largo, pues tiene la oportunidad de hacerlo. Le vamos a dar la bienvenida y vamos a mostrar primero este lugar. A ver, estamos hablando de las dunas, las cascadas de Jampaturi. Son las cascadas de Jampaturi. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Buen día nuevamente. La verdad un honor que está presente acá, ¿no? Bueno, de las cascadas de Jampaturi. Sí. Puede decir que es un lugar turístico que ha crecido bastante este último tiempo y justamente por las actividades de aventura que se tienen, las actividades deportivas, ¿no? ¿Y cómo llegamos? ¿Desde dónde llegamos? ¿Dónde tenemos que irnos para partir? Ya, se tiene como, hay métodos para ir. Puedes ir de manera particular con tu familia en un transporte. En la movilidad. Claro, en un transporte de casa o si no es tomar una movilidad que pasa por Pampajasi, ¿no? Y otro. Desde Pampajasi es la salida. Exactamente. ¿Cuánto tiempo? Y otro es una hora aproximadamente. Ok. O otro puede ser agarrar una agencia de viajes y estar más organizado, ¿no? Este tema más por el turismo de aventura que se tiene allá. Todo lo que es Zip Lais, todo lo que es Zappel y todo eso. Y eso, acá tenemos unos datos, ¿no? Por ejemplo, esta. Para que estos son de los artículos que tenemos que llevar si nos vamos a las cascadas para poder escalar, para poder sacarnos fotografías y demás. Bueno, ahí está. Esa es una opción para todos ustedes. La siguiente opción, por favor, póngame las imágenes. Estamos hablando del Rincón del Tigre. ¿Dónde es esto? Exactamente. El Rincón del Tigre está ubicado en el municipio de Caranavi. Ya. Ya. Es igual un tipo de turismo de aventura que se hace en dos días de viaje, ¿no? Dos días, tres días, que se puede ver las cascadas, ¿no? Para conocer. ¡Qué increíble! O sea, lo primero que tenemos que hacer entonces es llegar hasta Caranavi y de ahí de Caranavi podemos, pueden tomar una movilidad lo que es a Taipi Playa. Sí. Y de Taipi Playa otra movilidad lo que es hasta el Rincón del Tigre. Es un poquito largo. Es larguito el viaje. Es larguito, exacto. Bueno, ahí vamos a encontrar esta hermosa cascada. Podemos sacarnos fotografías. ¿Qué más podemos hacer? Actividades de aventura. ¡Wow! Todo lo que es Sea Playa, Caño King, lo que es Tubining, descenso en el río, Zappel. Entonces, más aventura. ¡Wow! Mucha más aventura. Entonces, para que vayan en grupo todos los jóvenes. Todos estos lugares turísticos que le estamos mostrando son en el departamento de La Paz, como el que viene a continuación. A ver, ya le mostramos dos opciones. Este se convirtió en uno de los lugares favoritos de muchas personas y no solamente dentro de La Paz, sino incluso han visto estas imágenes y llegan desde otros países, ¿verdad? Exactamente. Todo lo que es el glaciar Charquini o la Laguna Esmeralda. ¡Wow! Se ha hecho un lugar supermente turístico después de la pandemia, ¿no? Sí. O después del COVID-19. Sí, sí. Y es uno de los lugares donde se recomienda más ir con un guía o con una agencia de viajes. Por un tema de seguridad. Por un tema de seguridad. Todo lo que es el oxígeno, los guantes, algunos botas. O sea, todo lo que es tema de seguridad. ¿Dónde partimos para irnos a Charquini? Ya. Últimamente, la dirección de turismo, lo que es la gobernación de turismo, han hecho esto, lo que es la ruta o el circuito Charquini, salir con una empresa, obligatoriamente con una empresa. Es obligatorio. Es obligatoriamente con una empresa y para tener más prevención y cuidado el tema del cliente. Qué importante es mencionar eso. Si usted de repente quiere visitar Charquini, pues se comunique con alguna empresa de turismo para que ya le den todas las indicaciones y usted solamente vaya preparado para las fotografías de este lugar que está causando furor. A ver, otra opción. Estamos hablando de Quime. De Quime, exactamente. Quime es un municipio donde se tienen las aguas termales y solo que el viaje es un poquito larguito. ¿Es más o menos cuántas horas? 4 horas a 5 horas de viaje. Es la primera, bueno, se toma un transporte de la ciudad del Alto hasta la población de Quime, que pertenece a la provincia en Quisive. Ya son aproximadamente 3 a 4 horas y de la población de Quime hay que tomar otra movilidad una hora más y luego ya es media hora más haciendo una caminata, un pequeño trekking. Hay que caminar. Exactamente. Ah, bueno, por eso hay que estar preparados entonces, pero si quiere esa fotografía le aseguro que vale la pena porque hay algunos destinos también que es recomendado para mayores de edad y no tanto para niños. Eso también usted tiene que tomar en cuenta esa información. Las dunas de Lacharapi. Lacharapi. Es uno de los lugares que recientemente se está avanzando lo que es al ámbito turístico, ya, y es uno de los lugares más tranquilos que se puede tener. ¿Dónde es esto? Es camino a Checachi, ya, a Puerta Costa, Puerta Costa, camino a Puerta Costa. Debo, perdón, perdón la ignorancia de verdad, pero yo no conocía este lugar, es impresionante, imagínense, y está cerca. A ver, ¿a cuántas horas está más o menos? Eh, ponlo tres, cuatro horas aproximadamente. ¿Cuatro horas? Cuatro horas aproximadamente. Increíble las fotografías y lo que puede hacer con toda la familia. Eh, me imagino que también las empresas de turismo pueden brindarle este servicio o podemos ir independientemente. Eh, pueden ir con la movilidad privada, con una, con un transporte de casa. Ya. Y, eh, normal, ¿no? Normal se llega, solo es unas pequeñas indicaciones y también se puede ir con las empresas de viajes, ¿no? Qué lindo. Bueno, la invitación, por favor, para todas las familias que puedan disfrutar de estos lugares mágicos que tenemos en el Departamento de La Paz, eh, siempre y cuando también seamos responsables de que si vamos con niños, tomemos la información de cuáles son los lugares para ir con la familia y cuáles son todos los implementos. Agradecemos a David Samuel Luque Sánchez, quien es guía de turismo, que nos brindó esta información muy, pero muy valiosa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengas un lindo feriado. ¿Dónde te vas? Eh, Rincón del Tigre. Ah, bueno, yo, yo ya lo voy a pensar.